Estamos aquí en el Alegro 2013, la Universidad Regimontana, en donde la obra musical se le está brindando al ejército mexicano por estos 100 años de trayectoria. ¿Cuál es su nombre, perdón? General de Brigada y Plumado Estado Mayor Salvador Gutiérrez Plasencia, comandante de la 7ª Sola Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León. Excelente. ¿Cómo se siente que la Universidad Regimontana haga este tipo de eventos para reconocimiento de todos ustedes? Pues para nosotros como militares es un placer y un agradecimiento que le debemos de guardar al rector Ángel Kazán Marcos, así como a la Universidad Regimontana por este apoyo que da la familia militar y pues es un agradecimiento que debemos hacerle aquí a la Universidad Regimontana. ¿Cuál ha sido el punto clave para tener tanta constancia a través de estos 100 años y de ser cada día mejores para el ejército mexicano? Bueno, como ustedes saben, el ejército mexicano es un ejército del pueblo para servir al pueblo, que se constituyó el 19 de febrero de 1913 con el señor Veloceno Carranza y esos 100 años que hemos cumplido, pues lo hemos hecho gracias para servir al pueblo mexicano, que le debemos guardar una gran lealtad como a las instituciones. ¿Qué piensa que la Universidad Regimontana se interese por el bienestar de la sociedad en común? Pues considero que esta institución de gran excelencia académica que nos hayan hecho el apoyo, pues es un reconocimiento al ejército mexicano por su labor realizada y en correspondencia la ciudadanía de aquí de la Universidad nos brinda este apoyo, del cual agradecemos eternamente. Excelente, ¿algo más que desagregar? A darle al señor rector y a la población estudiantil de la Universidad Regimontana, que sabemos que es una universidad de excelente calidad, pues darle nuestro más sincero agradecimiento por este apoyo a la familia militar.